... Bueno, Miguel Ángel Peña, Míster del Abla Valladolid, victoria por 28'34, ¿qué resumen eso del encuentro? Bueno, que como esperábamos, que no podíamos dejarles en ningún momento respirar, y en el momento que les hemos dejado han conseguido acercarse en el marcador, como ha sido sobre todo en el primer tiempo, luego ya en la segunda parte hemos iniciado más serias, y la verdad que hemos mantenido una renta, que es lo que queríamos, y que en ningún caso fuera bajando, sino que ha sido aumentando, y la verdad que estoy contento sobre todo con la segunda parte, decir también que a mí me ha encantado el equipo de Zicar, porque parece que han hecho un gran partido, y yo creo que es un equipo que debe ser aspirante a ascender a la máxima categoría. Las locales incluso llegaron a empatar el partido en la segunda parte, llegaron a ponerse dos, pero falta en ese momento cuando su equipo apretó. Sí, la verdad que bueno, no dejamos de plantearnos que es un equipo de división de honor, y que otro es un equipo de oro, y eso tiene que marcarse diferencias, ¿no? La verdad que Mujoni ha estado espectacular, ha sido la que, en momentos complicados, ha sido la que ha tirado del carro, ella y con el pivote, y hemos tenido que buscar alternativas a situaciones que para nosotros eran nuevas, porque la cabeza hay que limpiarla muchas veces, y cada vez que se piensa que el equipo es inferior, el contrario es inferior, siempre pierde. Entonces, la cosa ha sido que hemos sido capaces de, en la segunda parte, dejarnos el alma, sabiendo que si no ganábamos, si no lo hacemos bien, no íbamos a ganar. Lo que está claro es que sigue habiendo diferencias entre Iderdola y Or, pero parece que esa diferencia cada vez es menor. Sí, la verdad que sobre todo, sobre todo en estos partidos de Copa, que el inferior siempre da un pesito más, y el que estamos arriba parece como que vamos a ganar en cualquier momento, y no es así. La verdad que o haces todo muy bien, o cualquier equipo de oro, en este caso, vosotros que estéis en la parte de arriba, sois capaces de darnos guerra, como así ha sido. Bueno, ¿y qué da lo que la segunda parte de la temporada? ¿Cómo la plantean para ustedes, que están ahí arriba, cuarta? Bueno, pues mantener ese resultado, sobre todo la posición esa del cuarto puesto, para nosotros es lo que tenemos que plantearnos, intentar mantener esa posición, porque vienen por abajo, tanto Guardés como Porriño, vienen achuchando muy fuerte, y va a ser necesario el poder mantener esa distancia. De no ser así, pues bajar del cuarto puesto, para nosotros sería un pequeño chasco, después de la primera vuelta que hemos hecho tan espectacular. ¡Gracias!